Pues voy a leer tres poemitas del libro. Voy a empezar por el primero que plantea una disyuntiva que es una lección vital, se llama Hogar o Guerra. Sentados alrededor de los dados de un dios irrezable se discute el injusto confeti de ceder la voz y apagar la hoguera. Alimañas sin alma rasgan cada imperfección con precisión de matanza. Harán la cos del rebaño y las palabras de luto. No buscan más sombra que la que el daño comija. En cada peldaño una trampa, en cada brazo una mentira. Los sudadores mastican su bostezo zurciendo el cierzo que les pisa. Benditas velas que aman la mar en calma recogen fuerzas cuando los barcos despliegan armas y espinas. Los obreros de los charcos y las azucenas, las obreras de la raíz y el barro, cantan sus escombros y tejen en madera el fruto mágico de sus limpios himnos de acera. Hogar o Guerra. Ante el naufragio, ante el disfraz impoluto, ante el santo y la seña, hogar o guerra. Frente al frente de fusiles, frente a banderas de asalto, frente al bando de la niebla, tú decides, hogar o guerra. ¿Quién amenaza y quién amanece? Escucha callado el grito sordo de quien odia el amor y obedece, de quien ama el odio y fustiga. ¿Quién el calor y quién la ceniza? El fuego mece lo que el tiempo macera detrás del igual, su diferencia. El luchar cuidando de quien vive y protege. La voz de cuna y el sueño en brazos de quien brega y abriga. Tú lo eliges, tú lo creas. Hogar o Guerra. La cancela se ha levantado para los oradores de ortigas, susurran sarros y portan antorchas, quieren castigo y mazmorra, quieren serrín y resina, amontonados en su motín, celebran el hollín y la tizna. Vendrá el incendio y la ventisca anuncian sus penas capitales, iremos a por vuestras familias y vuestros huertos de hambre. Sin embargo, el árbol crea el milagro del viento y la semilla. Obras de hebras. En el bosque se celebran el agua y la luz en la fiesta de la brizna. En el remanso de la hojarasca artesanan los sentimientos como heridas en arcilla y sutura el tiempo en la antibélica saliva de un beso que se posa sonriendo. Hogar o guerra. Ante la infamia y la blasfemia, ante la navaja y la sangre, ante los miserables y la miseria. Hogar o guerra. Frente al distinto y al distante, frente al embiste y la trinchera, frente al alpiste y la mierda, en ti reside, en ti se hoguera, un hogar o una guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!